En el marco de las vacaciones de Semana Santa, Oaxaca ofrece al turista nacional y extranjero una infinidad de posibilidades de entretenimiento y esparcimiento, así como la posibilidad de conocer vecinos turísticos de reconocimiento mundial. Lugares, comunidades, templos, centros gastronómicos, playas, entre otros, que harán de su estancia una experiencia inolvidable. Monte Albán, habitada por la cultura zapoteca y después mixteca, fue la capital indígena más importante de la región de los Valles de Oaxaca, el centro ceremonial prehispánico más importante de la entidad. San Jerónimo Tlacochahuaya, el templo y ex convento, datan de mediados del siglo XVI y fueron construidos por los frailes dominicos como un lugar en donde los dominicos pudieran guardar la ley para la satisfacción del alma. El ex convento de San Juan Bautista Coexlahuaca, ubicado en una comunidad muy antigua que funcionó como importante centro comercial en la región de la Mixteca. El ex convento de Santo Domingo, Yanguitlán, ubicado en la Mixteca Alta, el convento forma parte de la Ruta Dominica, sobre lo que fue un importante adoratorio durante la época prehispánica. Yerbelagua, lugar de famosas cascadas petrificadas que se formaron hace miles de años. La zona arqueológica de Mitla, después de Monte Albán, fue el principal centro ceremonial de la zona, su nombre significa lugar de los muertos, y en su tiempo fue habitado por mixtecos y zapotecos, aunque en diferentes épocas. Asimismo, se encuentran sus dos destinos de playa más importantes de la costa oaxaqueña, Puerto Escondido e Iguatulco, en donde se prioriza el cuidado del medio ambiente. MBM Televisión.